Y nosotros continuamos por aquí, esto es Radio U La Mega, estamos hoy transmitiendo desde la Universidad Audiovisual de Venezuela. Así es, estamos en un estudio maravilloso que aquí todo el equipo de la universidad nos puso a disposición y bueno, estamos rodeados de estudiantes, de profesores, de técnicos que forman parte del día a día de esta universidad que debo decir que es una maravilla los espacios. Llegué, Alejandro, me atendieron súper bien en la entrada, me dieron la oportunidad, por ejemplo, de conocer el cafetín, la entrada, sí, 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 súper, súper bonito y además que hay como esta vibra universitaria que hay una gente con un rollo y con una materia, con un profesor, que no sé qué, que tal, que mira, que... Entonces es como que tú pasas y nadie se da cuenta. Y hay un agregado que a mí me, yo me lo tripeo mucho más cuando, digamos, las universidades a las que vamos tienen este tumbado más como artístico, ¿sabes? Ajá, ajá, te siento. Como cuando vas al Instituto de Arte de Diseño, perdón. El Instituto de Diseño Caracas o Abriville, claro, 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 porque son lugares donde la creatividad es realmente importante, entonces tú sientes como un ambiente, como una cosa... Exacto, totalmente, totalmente. Bueno... Ojo, todos los abogados, las escuelas de derechos deben estar ahorita y que no vengan más para acá, No, no, una gente tiene que saber cuando alguien es serio y cuando el otro está, ¿sabes?, en un plan creativo. Son cosas distintas. Además, ustedes, abogados, futuros abogados, no se la tiran, y administradores y profesores, porque ustedes son huachafos, de huachafitas. Ustedes se la pasan una huachafita también, ¿sí o no? ¿No me apoyan en eso? Sí, sí, full, full. Bueno, en este momento estamos conversando con Cristian Bravo y Adriana Mesa, quien... Bueno, Cristian está estudiando Ingeniería del Sonido y Adriana Artes Escénicas. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola. Hola. ¿Cómo se sienten? Bien, bien. Muy bien. Sí, ¿no están nerviosos ni nada? No, no. Un poco de frío aquí. Ok, ok. Chavo, pero hace falta, está haciendo mucho calor estos días. Sí, gracias. Sí, el clima está de locos ahorita. Miren, ¿qué tal? ¿Cómo se siente ser parte de esta universidad, bueno, que ofrece la oportunidad de estudiar estas carreras en específico, audiovisuales? ¿Quieres empezar tú? Te iba a preguntar lo mismo. No, dale tú primero. Ok, vale, chévere. Bueno, es toda una experiencia. Realmente, bueno, yo estoy en tercer semestre de Artes Escénicas. Ahora es que me queda un caminito por recorrer. Es sabroso. Sí, pero sí les puedo decir que las oportunidades están allí y tienes muchas posibilidades de crear y de crecer. En cada semestre, nosotros tenemos como un proyecto, como, ya perdón por el tanto. No, tranquila. Tranquila, vas a por eso. Nosotros tenemos un proyecto en cada semestre y nos enfocamos mucho en ello. Por ello, primer semestre hacemos un cortometraje, en el segundo hacemos un comercial, en el tercero hacemos un videoclip y así va. ¿Van por el videoclip ahorita? Bueno, yo ahorita ya terminé de grabar el videoclip y donde, la semana que viene, creo que lo vamos a proyectar, entonces, sí. Qué bien, qué maravilla. También tienes las posibilidades de formar parte de otros proyectos, por lo menos yo ahorita estuve en un proyecto también junto con Cristian y otras personas con las que van a conversar hoy, que era un proyecto de quinto semestre, fue la preproducción y la postproducción se hizo ya en sexto. Entonces, tienes un montón de puertas y posibilidades para formar parte de proyectos. Muy bien, muy bien. Qué fino. Ese es el instant replay sonando desde la cabina. ¿Qué dijo eso? Sí, voltea a ver a todo el mundo. ¿Qué fue eso? ¿Quién fue esa Zuliana que habló? Un sonido que decía, para poner en contexto a los demás, que dice, ¡ay, Dios! ¡Ay, Dios! No, no. ¿Quién me habla? Mira, ¿y cómo llegaste a la Universidad Audiovisual de Venezuela? ¿A quién te habló de ella? ¿La viste en una valla? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo llegaste? Ok. Yo ya tenía rato buscando algo así Pero no conseguía un lugar Donde pudiera estudiar artes escénicas Y que fuera una licenciatura Busqué en distintos lugares Me acuerdo que hablé con un profesor de actuación Dairo Piñeres Y él me dijo Entre la lista de universidades Y institutos que le coloqué Dice, esto es lo mejor que vas a encontrar Y yo Wow, qué fino Fue una referencia de un profesional Fue muy buena, claro No También era por lo que yo estaba buscando Me dijo, para lo que tú estás buscando Esto es lo ideal Claro Vine a la universidad Y eso fue que Quedé encantada Y tal cual lo que dicen De lo de las vibras Si es un lugar que tiene una vibra Muy artística Muy de crear, de hacer Y hay mucho movimiento Y va de lo mismo De lo que es el movimiento Dentro de un set Entonces Es un mundo bellísimo Y maravilloso Del cual De verdad Todos nosotros nos sentimos Muy felices de estar Así es Bueno, vamos a conversar también Con Cristian Aquí estoy Aquí sigo Ella no quería hablar No quería hablar nada No, nada que ver No, pero ya va Todo lo que dijo fue súper valioso Sí Entonces tú tienes que complementarnos ahora Porque ya estaba hablando también De la parte de arte Pero ingeniería de sonido También tiene una parte Muy, muy densa Muy de matemáticas Hay mucha teoría de fondo Y cómo lo narras tú De tu experiencia como estudiante Y en qué semestre estás También cuéntanos Yo estoy ahorita En quinto semestre En sexto semestre, perdón Ok Mi experiencia ha sido Muy, muy buena Pero creo que Lo que me llevo De la universidad Son las personas Que conocí aquí Porque he conocido A todas estas personas Que son increíbles Y estoy seguro Imagen, imagen Y me ha ido Pero trata de ver Una película sin sonido Y tú sientes que faltaba Totalmente De hecho A mí me pasa muchísimo Algo muy personal De experiencia Cuando de repente Estás viendo Algún video Algún cortometraje O largometraje O lo que sea O propaganda O lo que sea Y te das cuenta Que a veces Por el internet O por alguna circunstancia No tienes la mejor calidad De imagen Pero si no tienes Buena calidad de sonido Te cambia completamente La forma en como tú recibes Lo que está sucediendo En ese video Bueno, es que De hecho A ver Yo creo que esto ya depende De la percepción De cada quien Y de lo que uno Pero para mí también lo es Para mí es tan importante El video Como el audio O sea Sí 50 50 Yo no sé si hay una proporción Y por aquí hay profes Y después nos pueden Orientar Nos pueden orientar Pero para mí En mi experiencia Y además mi percepción Es eso O sea El audio es tan importante Como el video Mira que hay un gentío Riendose Y que Ay sí, sí No, no Claro que no Claro que sí Claro que no Ay, ni De hecho Me gustaría decir algo de eso Porque al final de cuentas Se complementan Tanto lo que ves en video La actuación Como lo que estás escuchando Te lleva a una emocionalidad Que conectas instantáneamente Con lo que está ocurriendo en escena Así que al final de cuentas Se complementan Realmente todas las carreras Se complementan aquí Completamente Ustedes por ejemplo Que son estudiantes Activos Están Puede decirse A mitad de la carrera O empezando la carrera ¿Qué le pueden decir a las personas Que no conocen La Universidad Audiovisual De Venezuela No tienen ni idea De dónde queda Y qué les dirían Para invitarlos A que se acerquen Y busquen información Si necesitan estudiar Alguna carrera De las que abordan Aquí en esta universidad Vengan a conocerla Queda enfrente Al locatel De las Mercedes El único locatel De las Mercedes Y qué tan fácil Es que tú llegues A visitarla ¿Es posible? ¿Así mismo? Sí De hecho hacen visitas guiadas En la página Tú puedes visualizar allí Cuáles son los días Y las horas Entonces bueno Yo directamente Puedes escribir también Y bueno Si quieres pedir más asesoría En la misma página Tienes los números ¿Cuál es la página? Universidad Audiovisual De Venezuela Ok Así mismo Descrito todo Punto com Sí Perfecto Bueno estamos conversando Con Cristian Bravo Estudiante No ok Corrección Corrección Ajá Fede rata Fede rata ¿Cómo? UAB UAB.org VEDU Pero igual si lo escribes En Google Universidad Audiovisual De Venezuela Te sale De verdad que No invitemos más estudiantes Que no sepan el nombre De su página O sea todo iba tan bien Estabas aquí Te caíste Horrido No mentira Les he fallado Les he fallado Para nada Bueno Adriana Mesa Estudiante de Artes Escénicas Cristian Bravo Estudiante de Ingeniería de Sonido Gracias muchachos Nosotros vamos a escuchar Un poco de música Estamos hoy en la Universidad Audiovisual de Venezuela Estamos en Caracas Esto es Radio U Por la mega Donde sea Hay tutorías Bien contento con este junte Continuamos por aquí Transmitiendo el día de hoy Desde la Universidad Audiovisual De Venezuela En Las Mercedes En Caracas Estamos muy complacidos Esto es Radio U Esto es la mega Estamos conversando Con algunos estudiantes Vamos a estar conversando También con algunos profes Encantadísimo Sí, bueno En este preciso instante Están con nosotros Ana Díaz Estefanía Barrios Y María Fernanda Mellado Las tres son estudiantes De distintas áreas Y a mí me gustaría Que ustedes nos cuenten Que estudian Porfa Y dicen el nombre Para que la gente sepa Que la reconozca La voz del nombre Y lo que estudian Bueno Yo soy Ana Díaz Y estudio Dirección Audiovisual Estoy en sexto semestre Ya terminan Súper Ok Yo soy Estefanía Barrios Soy estudiante De producción audiovisual Y estoy en el sexto semestre Ok Y yo soy María Fernanda Mellado Estudio Dirección de Arte Y estoy en el séptimo semestre Ok, ok Súper cool Miren ¿Y qué nos pueden contar Un poco de su experiencia Estudiando aquí Cosas que han aprendido Cosas que quieren alcanzar Estando aquí en la universidad Aprovechando a sus profesores Aprovechando distintos proyectos Que pueden hacer aquí ¡Tiempo! Bueno A mí me gustaba mucho Que en directo Te mandan a hacer Mucho de otras áreas No solo dirigir También puedes Ver un poco De cómo es todo En producción Fotografía En nuestro semestre En particular No hay arte Entonces nos ha tocado Aprender de otras Que están más arriba Que nosotros Por ejemplo Como María Fernanda Pero eso Lo ha apreciado mucho Porque te enseña Cómo realmente Manejarte Con los demás del equipo Porque te pone en su lugar Claro Sin duda A mí me gustaría saber Por ejemplo Estás en el sexto semestre Dijiste ¿Qué materias estás viendo ahorita? ¿Cuántas materias ves? ¿Cómo es la dinámica De tu día a día ahorita En este sexto semestre? Bueno Yo en lo particular La experiencia que he tenido Es sobre todo online Porque empecé En el 2020 En el 2020 En agosto Ok Y hemos tenido Contadas Clases presenciales Creo que Adriana En todo caso Que ya habló con ustedes Ha tenido más clases presenciales Que yo En la experiencia universitaria Claro Pero en general Las materias que son más prácticas Por ejemplo Dirección de televisión Las vemos en el estudio de televisión Que por eso está aquí al lado Y es una maravilla Me encantó Que de hecho Cuando venía llegando Entré ahí ¿Qué? ¡Hola! Pensabas que era ahí No había nadie Me fui corriendo ¿Y por qué dirección? ¿Qué es lo que te gusta? Bueno Yo en realidad entré Queriendo estudiar guión Porque me gusta El contar historias Específicamente Y dirección Está muy unido a eso Claro Vas a contar la historia Con la imagen Entonces También Como directora Te dan la posibilidad De escribir tú misma la historia Claro En la dirección Tú tienes que interpretar Digamos Ese guión Tienes que De alguna forma Tú Llevarlo A Materializarlo ¿No? Sí En imagen Claro Y en audio Exacto Perdón Soy un defensor del audio Y en la música Tiene todo un lenguaje Para apoyar La historia La historia Completamente Sin duda Estefanía ¿Tú quieres contarnos Qué materias estás viendo Esta semana La semana O sea De este semestre En el que estás Ok Son Por semestre Aproximadamente Entre 7 y 8 Ok Ahorita Estoy volviendo un poquito loca Ok Pero es normal Nos ha pasado todo Es normal Soy una persona Que se estresa De pies a cabeza Entonces bueno Exacto Eso es normal Pero Algunas de las que les puedo comentar Es Gerencia web Ok Producción de géneros emergentes Hay una También Que es inglés técnico También está incluido Para que puedas dominar Todo lo que es la parte del inglés Porque es el idioma global Y es lo que más se utiliza En el mundo audiovisual Por eso hay que entenderlo ¿De qué va más Grosso modo? ¿De qué va Géneros emergentes? Géneros emergentes Va todo De la producción En todo lo que es Las redes sociales El streaming Que está ahorita Bastante potencia Todo lo que es La realidad Virtual Entonces nos están enseñando Nos están enseñando un poco A grosso modo De cada uno De la producción Cómo se lleva Cuál es el proceso De estos géneros emergentes Interesantísimo Ok Y por ejemplo María Fernanda ¿Cuál es tu materia favorita De las que estás viendo aquí? Y esperamos que ningún profesor Esté escuchando No Mi favorita es Maquillaje para caracterización Y efectos especiales Ya todos aquí saben Que es en lo que suelo Desarrollarme En los rodajes No Y eso lo dan aquí también Sí, correcto Durante toda la carrera Vemos bastantes materias De cada una de nuestras áreas En arte Y te estás dedicando Porque te gusta mucho Digamos ese espacio Sí Y cuando es Halloween Todos se vienen para acá Y se maquillan juntos No No Claro que no Claro que no No, pero los invito A maquillarse conmigo En Halloween Pero ya saben A quién le puedo escribir Para hacer la cita Maduras aparte A quién no hacen eso Ok, por favor Qué bien Además que el tema Del A ver, yo no No me siento una persona Que soy experta para nada Y desconozco muchísimo En el mundo Cinematográfico Audiovisual Y a su vez Cuando disfruto una película Me doy cuenta De lo importante Que son los detalles Del maquillaje Porque Van a ser real La historia Increíble De ese personaje O de esa escena Entonces Me parece que es algo Muy retador O sea No me parece que sea fácil Y Al igual que todas las áreas Que competen Pero en esa Esa en particular Me sorprende muchísimo Qué impresionante El tema audiovisual ¿No? Lo complejo Que es Y por qué Se hace tan Bueno Tan complicado Poder realizar Una Desarrollar Una pieza Audiovisual De calidad O sea Donde logres Tal cual Lo que tú estás diciendo Porque el actor Puede ser un Crack O sea Pero un diablo Un demonio Pero si de repente No está bien No está bien maquillado De repente No está con el vestuario Que es Como que no terminas De creerte la cosa ¿No? Dices Oye Qué buen Qué buen actor Pero como que te quedas ahí Como que bueno Pero le falta ¿No? Entonces Cada espacio Que ustedes están En el cual se están Especializando Pues sin duda alguna Son Son importantes Así es Así es Y ya Por favor Al final del día Todos nos complementamos Claro Y una de las cosas Que aprecio De la universidad Es que No solo es Tu carrera Sino que también Te enseñan un poco De las otras Porque son partidarios De que Si no sabes Cómo es el trabajo De los demás Cómo puedes hacer bien El tuyo Exacto Y cómo sabes Cuáles son tus límites Qué te compete Y qué no Y así Apoyas también El trabajo del otro Es correcto Respetando su espacio Entonces al final del día De acá de la universidad No solo egresas Con un título especializado En por ejemplo Mi caso Producción audiovisual Sino que también Sé un poco De dirección De dirección de arte De lo que es la parte De dirección de fotografía De ingeniería Porque tenemos que conocer El trabajo de nuestro equipo Integral Total Así es Me encanta Si estuviese yo En la cabina de radio Estaría poniendo El botón de aplausos En este O de chasquidos Como tú quieras Carlos Bueno Nos encantó saber también Por ejemplo Que hay una modalidad presencial Una modalidad online En distintas materias Así que tengas algunas materias En presencial También tienes materias Que ves online En ese mismo semestre No solamente O sea por ejemplo Ahorita ustedes Todas tienen una materia Que es online De repente Sí Sí Creo que En mi caso Creo que la mayoría Son online Ok Ok Perfecto De repente El próximo semestre Tienes más Que son presenciales Puede variar De acuerdo al contenido Exacto Vería de acuerdo a la materia Si es más práctica o no Exacto Ana Bueno Muchísimas gracias A Ana Díaz Estefanía Barrios Y María Fernanda Son unas bellísimas Mira Por aquí está Carmen Veróes Ella está con nosotros De hecho La queremos mucho La respetamos mucho Gracias a ella Llegamos para acá A la Universidad Audiovisual De Venezuela ¿Cómo estás Carmencita? Hola Carmen Cuando piensas Venir a la Universidad Audiovisual Sí Fui Sí Y entonces fue como Claro Mañana ¿Me pasas el contexto? Por favor No te preocupes Cuando Carmen Te escribe No Una muchacha con guáramo El piso tiembla Sí Y a mí me gustaría Una breve introducción De Carmen Decir que Tuvimos la invitación De Carmen Con Callao Para formar parte De su proyecto De tesis Y para nosotros Eso ha sido maravilloso Y la experiencia Del trabajo profesional Que mostró Carmen Todo el equipo De trabajo Que no solamente Eran estudiantes De la universidad Sino amigos Familiares Fue maravilloso Y bueno Me gustaría poder hablar De lo maravilloso Que es el trabajo Que están haciendo aquí Sí Bueno Majo Me dio el placer Y el honor De trabajar con Callao Para mi defensa De tesis Y fue como Mi proyecto final Para terminar la carrera Y bueno Ya Majo Les contará más adelante Cuando salga el video Exactamente Carmencita ¿Cómo llegaste? Sé que Porque nos conocemos Hace tiempo Que desde que estabas En colegio Andabas con una cámara Para arriba Y para abajo Siempre te ha gustado Este mundo Pero cuando llegaste aquí ¿Cómo te has sentido? Ya estás casi de salida De la carrera ¿No? Bueno Ha sido una experiencia Totalmente gratificante Con todo respeto Lo puedo decir Ya son cinco años En esta universidad Donde he pasado Tantos momentos buenos Como malos Como toda carrera Y es parte De la evolución Y del trabajo Que uno viene a hacer A la universidad Y pues me ha dado La oportunidad De trabajar En distintos proyectos En compartir Con muchísimas personas En aprender De muchas aristas La universidad audiovisual No se enfoca Nada más en el cine Se enfoca En el comercial En la publicidad En el videoclip Y creo que eso Es una de las cosas Que más valoro Porque me ha permitido Aprender Buenísimo Bueno Carmencita Invita tú Como embajadora De la universidad Audiovisual de Venezuela A que busque información A que se acerquen Pues claro que sí Ale Todo el que tenga Esa pequeña espinita Del mundo audiovisual Que le guste Que quizás como yo No estaba tan enamorada De la comunicación audiovisual Que es una de las opciones Que todo el mundo considera Acá tienen una ventana Tienen un mundo Repleto de posibilidades Si se quieren dedicar Al mundo audiovisual Desde lo que les guste Desde la dirección Desde la dirección de arte Acá caben todos Y pues eso es lo importante Qué bien Bueno muchísimas gracias Carmen Mero Estudiantes Ya casi en punto de partida De la universidad Y bueno Seguiremos aquí conversando Desde la universidad Audiovisual de Venezuela A través de Radio U Vamos a Nosotros vamos a decir Por la mega Ya ustedes saben Lo que tienen que decir Ok entonces Desde Radio U Ya volvemos con música Y más de la universidad Audiovisual Por la mega Donde sea Uhhh Uhhh